Vamos a estar jugando a Call of Duty Modern Warfare, chicos, Road to the Mac, como ya sabéis, y luego pasaríamos a ver la keynote que empieza dentro de dos horas, ¿vale? Dos horas y cuarto, tampoco pasa nada porque lleguemos un pelín tarde, la verdad que tampoco nos vamos a morir. Así que bueno, lo dicho, sin más dilación, vamos a empezar ya y no vamos a perder mucho tiempo, el cual, bueno, como ya sabéis, ayer estuvimos también haciendo directo, el cual estuvimos consiguiendo el HDR de oro, el cual solamente nos faltaría el AX50 como francotirador último para conseguirlo todo de oro, ¿vale? Y bueno, el francotirador este tiene un poquito de tontería porque, bueno, he de decir que es un cabrón, ¿vale? Es un cabrón. El cual hay que hacer, pues, hay que hacer muchas cosas, tío, hay que hacer muchas cosas. Primeramente hay que hacer las 150 bajas con todos los accesorios, luego pasaríamos a hacer 175 bajas sin accesorio, ¿vale? Llevamos 42, no está mal. Sobre todo es este el que me preocupa, ¿por qué? Porque son muchas bajas, ¿vale? Son 450 y llevo 230, o sea, casi me falta la mitad, ¿vale? Bueno, he hecho ya la mitad, perdón, he hecho ya la mitad, son 225. Así que, bueno, nada, lo dicho, hay que matar. También me quedan, obviamente, los lanzacohetes, ¿vale? Que ayer estuvimos también jugando mucho y estuvimos, bueno, partiendo cosas, básicamente, con los lanzacohetes. Así que, bueno, también me gustaría jugar un poco con ballesta, tal y cual, porque yo creo que la ballesta hay que usarla. Porque es que es el último que me queda para conseguir los fusiles de caza últimos, ¿vale? La cuestión de todo es que no está ni a nivel máximo ni nada, son 43 niveles. ¿Qué tal, buen hombre? ¿Cómo estás, Santiago Supremo? Hoy juega tu Barcelona, querido, porque estoy visto por Twitter. Así que, bueno, vamos a darle candumbia de la buena, vamos a darle aquí. Y espero, en estas dos horas, conseguir las 200 y pico bajas que me quedan todavía para terminar con los francotiradores. Y tenerlos todos de oro, obviamente, molaría un montonazo. Así que, tremendo sinvergüenza, me encuentro por Twitch, ¿no? Tremendo sinvergüencilla, totalmente, tío, totalmente. Vale, duelo por equipo en Cheatmen, no está nada mal para empezar, para ir calentando motones. Y, bueno, venga, vamos a darle. Tengo un sueño de cojones, tío. Estaba leyendo y digo, voy a parar porque me quedo dormido. Me estaba quedando dormido, tío. Aquí estoy con mis 17 meses de sueldo en tu canal, grande. Oye, ¿qué le pasa a tu Sevilla? Pues no sé, la verdad, me gustaría saberlo. Le violé sin vaselina totalmente, ¿eh? Totalmente. Pero una violación grupal, ¿sabes? Un 4-0 ahí fácil. A ver, yo sinceramente, yo no vi el partido. No estoy viendo ningún partido de Sevilla. Sinceramente, me lo venía a venir. Me lo venía... Lo veía desde lejos, ¿sabes? Digo, cuando yo vi el grupo de la Champions y vi al City, digo... Nos van a fundir. Nos van a fundir. La cuestión es, ¿cuánto tiempo vamos a estar, ¿sabes? Y Kevin De Bruyne otra. Ya ves, es que... Sé que tiene un puto equipazo, tío. Es que ya te digo, tiene un equipazo que flipas, hermano. Tiene un puto equipazo que flipas, tío. Y eso... Y eso... Y eso se nota un montón, tío. Y el que diga que no... Vamos, miente. ¿Pero tú has visto el grupo que le ha tocado al Barça? No, no sé. No sé qué le ha tocado al Barça, la verdad. No tengo ni idea. Vamos ahí, para el lado. Vale, hay que matar, ¿eh? No hay que parar de matar. No hay, no hay que parar de matar. Vale, no hay... No hay que parar de matar. Vale, no hay que parar. Tira, un paquete de ayuda No, mierda El Bayern, el Inter Hostia, vaya grupo, ¿no? Madre mía El Bayern, el Inter, el Inter y el Madrid Al Madrid, ¿verdad? Al Madrid le ha tocado como siempre lo más fácil Hijo puta que se detiene con la mierda Champions, tío Después hay que ganarla, pero ya te digo que Vale Uh, pues me tengo que encargar eso Me tengo que encargar esa mierda Vale, vale, vale Eh, hey, ¿qué tal? Bien normal Comanda, buenas tardes Hijo puta Es un cabrón, eh Estos helicópteros aquí Oh Lo he reventado Hostia, pero que de gente Está más concentrado que el sumo Hijo puta Hijo puta Me está Coño, me Digo, me están llamando No, no, no Es la alarma Sí, tío Me concentro mucho, la verdad Súper concentrado No, lo siguiente O todo lo que le hago Ay, qué pena, tío ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos a todos ¿Para qué cogen tiene una alarma? Porque cuando estoy de... No estoy trabajando Me pongo una alarma siempre, tío En el tema de... Mierda, se me ha ido Para ir al gimnasio Para que no se me vaya la hora Por eso tengo una alarma puesta Yo funciono con alarma, tío Tengo que cuñeta, eh, tío Mira Venga, tío ¿Puede? Ah Me va a meter Pero, tío Tengo un compañero Bueno, chicos Por cierto, ¿qué tal estáis? Oye Eh Voy a ver No sé si lo habéis visto En el título del vídeo Pero, bueno Yo os lo digo de nuevo Hoy va a ver Hoy va a ser La Keynote de Apple, eh Por si alguien Lo quiere ver conmigo Pues a las 7 de la tarde Keynote de Apple Con la espada Increíble Pero es cierto ¿Dónde está? Hay un nota, creo ¿No? Hostia No sabéis lo que es la Keynote La Keynote de Apple Es Cago en su puta madre La Keynote de Apple Es donde Una presentación De los productos de Apple Nuevo que van a lanzar Madre mía Así que, bueno Pues será a las 7 de la tarde Venga ya, tío Como no lo ha dado 30 kilos Bueno, no está mal Vale Es una presentación En un recinto Todo este rollo Como los videojuegos Como la Gamescom Y todo este rollo O el E3 De Estados Unidos Pues lo mismo Pero de Apple Y muestran Todos los productos nuevos Tanto los iPhone El nuevo sistema operativo Los MacBook Los Apple Watch ¿Sabes? Los iPad Todo este rollo Y hablan un poquito de todo ¿Sabes? Hace Antiguamente Cuando era un poquito más joven Y tenía más tiempo libre Y no trabajaba Obviamente Pues lo veía ¿Sabes? Iba a ver Me ponía a verlo y tal Sin ningún problema Pero ya como Soy más mayor Dios santo Pues No No me da lugar A verlo ¿Sabes? Pero como estoy de vacaciones Me ha pillado En semanas de vacaciones Pues lo voy a ver en directo Así que bueno Si estáis todos invitados A que estéis conmigo Venlo y comentar Obviamente Lo que salga ¿Sabes? Obviamente Así que bueno Por cierto Te tengo que hablar Por Instagram De un normal Y decirte Ya los entreno ¿Vale? Para que lo sepas Vale Pues a tope Bueno No está mal Bueno El Valle Linte Lo menos posible Bueno A nosotros A el ¿Qué equipo Lo va a tocar Sevilla? No me acuerdo El City El Borussia Dortmund El Sevilla Y otro más ¿No? No me acuerdo ¿Cuál era el otro? ¿Tú te acuerdas Santi? Por casualidad ¿Qué de camuflajes? Sí, sí Sin pizza Cuanto más tarde Menos hago Durante el partido Del Valle Linte Me voy a comer Tremendo Uff Tremendo que da Madre mía Madre mía Qué potencia Qué potencia Compañero Qué potencia Mixto Mixto de todo ¿No? Con verdura ¿No? ¿O no? ¿O tú Es solo carne? Venga Perfecto Vamos Vamos allá Vale Pues chustos Chicos Cuartel general El Copenhague Tío El Copenhague El Copenhague Madre mía Vale Por cierto Ya tengo pensado El próximo juego Para jugar ¿Vale? En directo Por cierto He estado probando El Dying Light En principio Y parece que me he vuelto A descargar Y me va de puta madre Así que bueno Eso Ay mierda Te vas a mixto Con queso Sin tomate Coca-Cola 0 Y patatas fritas Buah Te vas a poner menú Vale Te vas a poner Como a mí me gusta ponerme Vale Ahí hay un nota Bueno Te dan la puta cabeza El nota Que consten Hasta que le dan la cabeza No 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 ¡Noooo! Y puede que pidan alitas de pollo también Hostia, en los que va Es que yo En los que va es que yo voy Nunca ponen alitas ni nada de eso Eso es top, eso es muy top Ha fallado mucho ahí Coño, digo, ¿quién me está disparando? Tienen que andar por ahí No Me he sentido engañado ¿No están ahí? Ahí hay un nota, creo, ¿eh? Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento Estamos tomando el cuartel general Una barra de recorrido es UAV entrando en la zona Tengo que recambiar Tenemos que ir a la boca munición Una pasada ¡Oy, qué dices! Hemos asegurado el cuartel general ¡Qué fake! ¡Nada va! ¡Atención, UAV! ¡Convención para remontar! ¡No, tío! Aquí en Madrid Se hay alitas de pollo Hostia, pues eso nunca O nunca me he dado cuenta Pero a ver si voy a otro que va Y pregunto si tienen alitas de pollo Pero yo creo Tienen hamburguesas Eso sí siempre tienen hamburguesas Pero alitas de pollo Nunca Nunca he visto, ¿sabes? Las alitas de pollo ¿Qué, hombre? Sería un puntazo ¿Picante o sin picante, Santiago? ¿Qué coño? Lo he visto de milagro, ¿sabes? Lo he visto de milagro El nota Me cargo los muertos Me dispara a mí el gilipollas En vez de a mi compañero ¡Tíralo, tío! En vez de Con picante Que me flipa el equipo ¡Ay, ay, ay! Con picante Con picante Eso es potencia, papá Cuartel general activo Estamos tomando el cuartel ¿Quién coño está? Ah, vale Es el Es el compi Es el compi Está ahí, ¿no? Muy bien Oh Está ahí Está ahí ¡Volvemos para repostar! ¡Recargando! ¡No me tengo! ¡Cargado! ¡Listo para el despliegue! ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Qué pena! ¡Hostia, la que he liado! ¡La que he puto liado, hermano! Bueno, ¿y este hombre? ¡Oh, my God! ¿Y ese hombre, tío? Vale, vale. Vale, vamos a tirarlo aquí. Posición marcada. Acabad con ello. Stryker 3-1. Listo para lanzar fósforo blanco cuando órdenes. ¡Voy! ¿Qué? Me está llamando mi novia, tío. Increíble. Chicos, denme un segundo... Un momentito, ¿vale? ¡Voy! Enemigo en los contenedores de mercancía. Posición marcada. Acabad la espada. Stryker 3-3 está en posición. Mujeres, que se le olvidan las llaves. Ahora vuelvo, chavales. Denme un segundo. Este es aquí, chavales. De nuevo. Perdonadme. He probado picantes que son mortales. ¿Sí o qué, tío? Yo... A mí me gustan mucho las picantes. La verdad, la comida picante me flipa. Me gustan mucho. Pero no lo he probado... Me gustaría probar más alitales picantes, tío. Están ricas. Y no muere, tío. Ah. No, me mata, tío. Alguno alejar del beso de la abuela. Pero a mí nunca me pasó. Y eso que muchas veces como pican hasta llorar. Hostia, tío. Esas son las buenas, ¿eh? Las que pican un montón. Las que pican una puta barbaridad, tío. Bueno. Venga, vamos a ver si cogen ya el... Ahí está. Buah, tío. ¿Hay radares? No. Muy bien. Hola, Karin. ¿Eh? Yo no le he dado nada. ¿Qué? ¿Dónde están las llaves? Ah, vale. Bueno, a la mía se le olvidó que era mi nombre y se fue llevado así que... Madre mía. ¿Dónde está, tío? Menos mal que coña, ¿eh? Me viene bien porque me tiré en radares de esto. Porque así puedo... Así puedo tirarlo yo las mierdas estas. Me han aparecido todos ahí. Es flipante, ¿eh? ¿Quién me ha disparado? Nada, termina la partida. Muy bien. 38 kills, chicos. 38 kills. Me acabo de hacer aquí una pedazo de racha que eso va para TikTok. Así se defiende un puto cuartel general, tío. Madre de mi vida. ¿Cómo se llama? AX50, ¿no? AX50. Madre mía. Madre de mi vida del amor hermoso. Venga, pues let's go, chicos. Vamos allá. A tope de power. ¿Tú qué tal, tío normal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas bajas? No hemos tenido que hacer bastantes kills hoy, ¿eh? En esta partidita. 283 de 450. Bueno, no está mal. Estamos cerca ya de las 300. Estamos cerquita de las 300, tío. Guay. Me dan esto. Me queda... Vale, 132 de 150 para hacer toda la skill con accesorios. Luego pasaríamos a hacerla sin accesorios, ¿vale? Que eso va a ser un poquito más problemático. Por el hecho de que... Bueno. Ya sabéis, ¿no? El tema de los accesorios que tienen son muy malos. Pero bueno. Vale, chisme. Trajín. Venga, vamos allá. A tope. Y encima... Y encima lo bueno es que también nos tienen que tirar UAVs y cosas de mierda, básicamente, en el aire. Para que tiremos las cosas con el cohete, ¿sabe? Hay que hacerlo. Y vaya el cohetazo. Vale. ¿Dónde está? Uy, cómo ha fallado eso, padre. ¿Cómo ha podido fallar eso? Nice. Hostia, no me... Eh, no me iba a aparecer ahí. Ay, que se ha puesto aquí, compañero, en medio, el cabrón. Mierda, tío. ¿Y tú qué? Pues bien, tío, de vacaciones. Súper contento y súper feliz. La verdad. Para que no me vas a engañar. Hostia, no lo he visto. No lo he visto para nada, eh. Oh. Mierda. Qué puta, se ha movido mucho. Oh, my God. ¿Aparece nadie ahí? Bueno, te vas a caer ahí quieto. ¿Qué arma lleva ese tío? Para que me mate tan... Relativamente rápido. Hostia, madre mía. Toma por culo todo. Gente, son más mejores, creo yo. Ah, tío. Me va a tirar otra vez, Hugo. El equipo no lo veo yo bien capacitado. No. Es aliado esto, mierda. ¿Dónde están? ¡Oh, my God! ¡Oh, shit, bro! ¡Madre de mi vida, del amor hermoso! ¡Ay, tío, mira, está agampando ahí. ¡No me mate! ¿Qué hace el panfilo ese? Me iba a matar con el... Me iba a matar el tío con el... Es japonés, nota. Os ha llevado fuertemente. ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡Ah! Bueno, le doy. 11 kills, no está mal. Tiene solo una semana de vacaciones, ¿no? No, no, tengo esta y la siguiente de vacaciones. Esta y la siguiente. Que ya más o menos estos días... Hoy he estado pensando en qué entrenamiento te voy a mandar en las primeras semanas para que lo vayas haciendo y tu cuerpo se vaya adaptando, ¿sabes? Pero así. Peri, peri, peri. ¡Pam, pam, pam, para, 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 para! Peri, 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 perim. Vale Continuamos Me viene súper bien que me tiren Los cacharros, tío Porque es que así Con la tontería Me estoy sacando los camuflajes, ¿sabes? Mira, 7 de 10, 5 de 10 7 de 10, 6 de 10 9 de 10, este quiere matar a gente, ¿no? Matar enemigos, mira, me quedan, no hay menos Algunos que otros a lo mejor me voy a tener que Que poner otros En estos modos de juego, seguramente Para que me salgan En verdad no hace falta Porque como pone vehículos Como que el avión también lo consideran como vehículo, ¿sabes? Así que puta madre Destrucción y rachas de baja 31.75, casi la mitad Y aquí Destrucción y rachas de baja o vehículos terrestres A ver tú, 22.75 Bueno, poco a poco Poquito a poco Vamos consiguiéndolo, tío Yo te digo Los lanzacohetes para mí es Lo peor de los Call of Duty Para sacar los El Damasco y todas esas mierdas, ¿sabes? Os lo digo de verdad Me parece una auténtica Tontería Cuando tenga casa Me monto el jean en el garaje Y pondré también una cama Por si llevo a una chica a hacer pesa Y luego a hacer Que bueno Pues claro, tío, haces bien Tienes que estar preparado, hombre Hay que estar preparado Ante todo Que me gusta pegar el primer salbombazo Hostia, bien ¿Me lo he matado? Ah, no Oh, doble se ha hecho Me aparece en la espalda Guay, que pena, tío No, mierda He fallado ¿Cómo puedo fallar esa mierda? ¿Cómo está? Hostia, es bien Está campeando, chaval La pollísima No, toma, goti ¿Dónde? Hostia, pero cuando ¿Cómo coño me ha aparecido el nota ahí, tío? Carajo, cabrones A los cuatro Oh, es imposible, tío Soy imposible, tío Escaparme de ahí No, tío Imposible, macho Mucha gente ahí Mucha gente ¿Y de comida cómo será? Porque soy bastante pesadito Con el tema ese Oye, huevo Pues perfecto Hombre, pues de puta madre Esa comida Ya te he dicho Que esa comida Está de puta madre Ya te lo digo ya Si te gusta comer Todas esas cosas Pues de puta madre Si no Pues no pasa nada Ya te diré también otros alimentos ¿Sabes? Que también puedes comer bien 12 kills solamente llevo Con la Con que bajas son, eh Hijo puta Si, si Me gusta lo que me gusta De la verdad Y mierda de esa Lo que no me gusta No, tranquilo Que de eso no te voy a mandar Lo que le voy a mandar Es una cabeza Para cada uno Hostia Que de gente hay aquí No, para la espalda Pero porque me aparece A ir por la espalda Todo el rato Madre mía Que locura ¿Vendrá alguien por el medio? Y marqué Tío Me hace Me gusta Otra vez Otra vez Me va a hacer Y marqué Que lento Es algunas veces Macho Tío La escopeta Esa es una barbaridad La escopeta Esa es Una puta Barbaridad Ay No No Hombre No Vale Que me han matado En un momento Me han matado Muchísimas veces ¿Sabes? Coño Hay otro ahí No Tío 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 Aguanto Lo aguanto Nah Vente tío Un poco A ver Tema de comidas Te voy a comer Te voy a mandar comida Básicamente Mira por ejemplo La que está La que me acabas de decir La de Arroz Pollo Huevos 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 duros Por ejemplo Huevos normales Corrientes Esta de puta madre Pero también puedes meterle atún En lata si quieres Obviamente Vas a tener que comer También pan Garbanzos Lentejas Y todas esas cosas Las puedes comer perfectamente ¿Vale? Sin ningún problema Si digo que llevo tres meses Sin acabar de pintar la habitación ¿Me crees? Solo me falta una pared Pero ahora tendría que pintar todo otra vez A ver que vago soy No, no Tres meses no Siete meses Y pintar otra vez ¿Por qué? Ah bueno Porque se veía la tonalidad ¿No? De que he llevado mucho tiempo sin pintarse Que cabrón Eres un poco vago ¿Eh? Cabrón Eres un poco vago Vale Eh No está mal ¿Cuánto llevamos? 313 Chicos Vale 313 Me queda poco ¿Eh? Yo creo que en este directo se puede conseguir En este directo se consigue Y luego vamos a jugar con la ballesta ¿Eh? Vamos a jugar con ballesta Vale ¿Este qué es? Esto es el arma apoyada ¿No? Sí 10 de 50 Bueno No pasa nada Este es sin accesorio Como son 42 Llevo 42.75 Lo que lo vamos a dejar Es para lo último Porque prefiero matar a mucha gente Y cuando ya me queden 50 HP por lo menos por ahí Pues ya empiezo a usarlo sin accesorio ¿Este qué tal va? Vale 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 Vean Chutado por equipo A tope Y la cantidad de cantidad de comida ¿Cómo sobre una vez al día solo eso? ¿Una vez al día comer nada más? Esto es inviable Esto es inviable tío Tienes que comer Por lo menos tres veces hermano Eso es muy poquito Tío 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 Cayo todo por aquí ¿Hay nadie ahí? Qué raro Enemigo en el barrio de esta bola Cago en los muertos de satán tío Estoy amamonado macho Vaya la que Vaya la que he fallado tío Yo te digo Amamonado de la vida Vamos Va Joder Macho y mar No Vale Me ha venido bien Vale Magnífico Ay Me aparece ahí en la pala Qué cabrón Vale Buena Hay gente ahí Bien Bien No Para la pala Mierda Lo tienes ahí Wow Pensaba que iba a seguir andando Tienes ahí Jajajaja Ajajaja Ay, ¿dónde va usted? Fuera ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Ah, Dios! ¡Me la ha quitado! ¡UAV, que ha dicho! ¡UAV, enemigo! He escuchado UAV, enemigo, ¿no? Yo he escuchado UAV, enemigo, yo no sé si me he oído está bien o no ¡Eso va por mis amigos! ¡Sómate, sómate! ¡Que caigo un tío! ¡Madre mía! ¡Me han puesto fin, aparez! ¿Dónde están? ¡De frente, tío! Hoy he visto los vídeos de España Profunda no sé cómo... los personajes, los personajes Hay otro, creo, ¿no? ¡Oh, me ha saltado justamente en el momento! ¡Qué penurría! ¡Ah, ahí está en el medio! ¡Hostia, tío! ¡Dos personas a la vez ahí! ¡Me es imposible! ¡Ya te digo! ¡Me es imposible, vamos! ¡Tío! ¿Ahora nadie se soma aquí o qué? ¿Has dicho UAV enemigo? No Sí Es tú Es yo, digo... Digo, escucha UAV ¡No! ¡No! ¡Por las palas, tío! ¡Mucha tela ya, no! ¡Hola, Mr. Gunny! ¿Cómo estás, mi amigo? Se me ha escapado ¡Hijo puuuuuta! ¡Sí, cabro! ¡Qué cabro! UAV aliado encima ¡Comenzamos el barrido de la gana! ¡Hostia, tío! ¡No lo he visto! ¡En enemigo en el receder! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Allí! ¡Buena, mi compa! ¡No! ¿Dónde están los notas, tío? ¿Dónde están los notas, tío? Está ahí, ¿no? chaval que puta suerte hermano pero bueno pero bueno 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 pero qué robos ha sido esto es robo por dios no está mal gg bro eso era era complicado eso eso era complicado porque estaba viendo me estaba viendo todo el rato está disparado la ha disparado what the fuck what the fuck no me la diga ¡Hostia, tío! ¡Gymarque, de verdad! De verdad, de la buena, tío Me estás contando eso No lo he visto No lo he visto, no lo he visto Venga, aparece Nah, vale 29 kills, chicos, no está mal 29, 29 Aburrido Los que dices son demasiado aburridos Que seguramente no los iba a ver Pero bueno, yo lo digo A ver, dependiendo, ¿no? No sé si crear una lista de reproducción, tío, normal Para los vídeos así O, no sé Para tenerlos todos presentes, ¿sabes? Y poder verlos todos tranquilamente Sin problemas ¿Verdad? Parabam, parambam, parambam ¿Cuánto llevamos? 338 Estoy haciendo, creo que, mejor skill Con este francotirador Que con el HDR Creo yo, ¿eh? Este se me da, creo que, un poco mejor No sé por qué ¿Cómo vamos aquí? Destruir rechas de baja 36 de 50 Tiene pinta de que este va a ser El primer Lanzacohete que tengamos de oro, ¿eh? Porque el RPG Uf El RPG va a ser complicado De cojones Mira, por ejemplo El de las kills la tengo hecha Porque con el RPG es muy fácil Matar Pero destruir Aeronaves Y todas esas mierdas Uf Lo voy a pasar Mierda, ¿eh? Lo voy a pasar muy mal El maestro lo hace la práctica Bueno, al revés Jejeje Boa Hostia, por las palas me ha venido Hostia, tío Por la Pero bueno Ese hombre Hay gente que me aparece Vamos, en mitad de la ¿Cómo no le doy? Vamos Mato a ese Y no mato a la anterior Ver B Vamos Un poco LOL, ¿no? Vale Están campeando, ¿eh? Están campeando que flipa Los nota Porque no se Y veo yo Pa' que me campeen ellos Campeo yo Está claro ¿Qué has habito? ¿Lo has dicho enemigo? En mi momento Ah, ahí se me ha ido No, déjame tirar Déjame tirar No Cagón los muertos Che, que no me dejáis, tío Que va, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Y no Y no muere, tío El Harry de verdad El Harry aguanta muchísimo Ese sí El Harry de verdad Y es que lo gracioso Es que esto tiene muy pocos cañones Es que esto es una mierda Es una mierda He matado a tres nada más, tío A tres personas solamente Increíble Ay Ahora es que soy el único que no sabe inglés No, yo tampoco sé inglés No te creas Yo tampoco tengo ni puta idea de inglés Tradúceme Santi, por favor Tradúceme Por favor Que yo no tengo ni idea del inglés Mmm Piri, 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 piri Pala, pala, papan Es un stream español Y no habla inglés Lo primero no sé lo que has dicho Dice ese hombre que está bien Que cómo te van las cosas Ah, vale Pues muy bien, tío Me va súper bien Muchas gracias Estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Y sacándome los camuflajes De las armas Si quieres traducirle todo eso Es que mi inglés es muy malo, tío Mi inglés Puede que él sepa español Puede Que a lo mejor Mr. Gunny sepa español ¿Por qué no? Podría ocurrir 340 Uf, te queda poco 110 kills más con el sniper Y... Y a tope, tío Y ya tendríamos todas las bajas hechas de eso Eso es lo que va... Ya lo veo que ya que es malo tu inglés Sí, sí, malísimo Aparte de que nunca me he puesto para practicarlo Y tampoco me he puesto como que quiero sacarme el nivel de inglés alto El profesor que tuve de inglés era malísimo, eh De verdad Y no es por echarle las culpas a él Pero es que era malísimo El de tercero y cuarto de la ESO me tocó Era patético El de primero y segundo, sí El de primero y segundo Era muy buena profesora, la verdad Y sabía Vaya cañonazo, chaval Lo gracioso de todo es que no... Es que no ha muerto, ¿sabes? Que del cañonazo ese no ha muerto ¿Qué va a venir por aquí? Chuy, como lo ha matado... Amazing, bro, ¿eh? Vale Tiene que haber este premio en teoría, ¿no? Ay, qué pena Che, venía a venir Dios mío Vale, venga, vamos Vamos allá, vamos allá, vamos allá Tío, tío, ¿en serio? No 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 ¿Dónde están? Dos balas tengo No, tío ¿Dónde están los notas, tío? Madre de mi vida, puto campero Dios mío Dios mío De mi vida Del amor hermoso ¿En serio pone a ahogar así? Madre mía, qué cañonazo Lo acabo de ir Ya era Santiago dice algo como Hola, ¿cómo estás compañero? El respuesta es bien ¿Qué haces, Santiago? Mirando, estoy aquí Españero, no estoy de inglés Vamos allá ¿Cómo ha usado ese traductor a tope, eh? Estoy súper tocado, eh Más o más seguramente No, no, tú no Digo Digo un tío normal Que no es malo Porque yo estoy siempre traduciendo cosas Ah, tío Pesado el pavo de la puta pistola Los cojones Eso hay que partirlo Eso hay que partirlo Yes, we came No Hostia, vaya viaje Uy Madre de mi vida Vaya viaje le acabo de pegar Tres balas Tres balas Hit marque Jejeje 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 Mon dieu Pero bueno Dejame aparecerme por aquí Madre de mi vida Jejeje Madre de mi vida, del amor hermoso que acabo de hacer aquí. Vamos, vamos. Nada. ¡Ah, tío! ¡Eh! ¿Qué tal, Mauricio? ¡Uy, mierda, tío! ¿Qué pasa, Mauri? Oye, ¿te gusta que te digas, Mauri? ¿O no? ¡Eh! ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Pues... Sacándome... Me acabo de sacar la porrita un poquito, la verdad, ahora. Ha estado bastante... Me lo ha pegado, hijo de puta. Aquí ya me queda poco para sacarme el sniper este de oro, tío. Pensé que coño me ha disparado. Hostia, hay un nota ahí. Está marcado que haya sido igual de desatado. Pues me acabo de sacar una jugadita con arrojatiza y tal. Bastante easy, boy. Venga, vas a venir por ahí. No viene nadie, viene, viene, viene. Que no viene nadie. Vamos a por la espada, tío. Estamos a tope, estamos a tope. No veo nada. Hostia. Hasta aturdido, vale. Es que me ha dado hasta aturdido. Es que se lo cuento a alguien y no me lo cree, no. No veo nadie. Buenísima. 34 kills, sí, señor. A ver, efectivamente, pero esto también muchas veces traduce como el ojete. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Me ha pasado muchas veces. ¿Qué pasa? Porque ya mañana sale y ya salen los horarios de apertura del live service. Pues van, no lo está haciendo, eso me gusta. Qué espectáculo. Me acabo de sacar una jugada que, por cierto, vamos a apuntarla una hora y pico. Cuchillo. Entre cuchillo y cuchillo arrojadizo, ¿sabes? Hoy, por cierto, voy a subir un TikTok por si queréis. Ahí está, apuntado. Sale a las 5, CES. Charley, mañana. ¿Hoy es lo de Apple? Sí. Hoy es lo de Apple. Hoy es lo de Apple. Falta una hora, Prox. ¿Sabes? Una hora a las 7 en teoría empieza, pero empezaremos nosotros a meternos a las 7 y cuarto por ahí, ¿sabes? Voy a intentar hacerlo todo lo posible, lo más rápido posible. Voy a hacer esto y ya te digo, quiero... Mira, 9, tío. ¿Cuánto me quedan ya? 368, chicos. 368 hasta 450, ¿eh? Venga, vamos, hay que conseguirlo, tío. Hay que conseguirlo, macho. A ver, a ver. Esto es lo de Apoyado, ¿no? Sí. Lo de Apoyado son 50 y llevo 16. ¿Esto qué es? Tiro lejano. 39,50. Vale, esto es un shoot house. Perfecto. Quedaría. Un streamer que sigo lo va a streamear, ojalá. Y esté chulo. ¿El juego te refieres o la Keynote? Hostia, 10 bajas agachadas tengo que hacer. Vale, shoot house. Venga, aquí podemos hacer tiros lejanos. En tanto, luego, si me da tiempo, haces antipresal a la campaña a partir del 20 de octubre. El juego, el juego, vale. Yo ya en TikTok no puedo apoyarte, que me lo he borrado para que no me distraiga durante mi último curso. Haces bien, haces bien. Haces muy bien, tío. Es lo mejor que puedas hacer, compañero. Muchas gracias a Tía Normal por esos 100 bits. Pues yo me voy. Hasta la próxima, Capitán de Corveta. Hasta la próxima, compañero. Que te vayas muy bien. Mañana en teoría directo también, ¿vale? Hasta luego. Vale. Ahí. Nadie se asoma, tío. Es flipante, pero nadie se asoma. Muy bien. Sí, tío. Venía más gente. Madre mía. Imposible, tío. Buah, qué pena. Este lugar es bueno. Ay, hijo de puta. Se os quiere, chicos. Yo sí os quiero, hombre. Yo os quiero más que todas las cosas. Está ahí vivo, ¿no? No, tengo que... ¿Quién coño me está disparando, tío? Por la espalda. Nadie me cubre. ¿Qué? Vamos a por el culo ya, hombre. Nos hemos apoderado del punto caliente. Muy bien. Vamos, let's go. Nos hemos apoderado del punto caliente. ¡Miradora lanzada! Enemigo en el centro. Punto caliente perdido. ¿What? Nos hemos apoderado del punto caliente. Punto 26. ¿Cómo no lo ha dado? El primero lo ha tenido que dar por cojones, pero bueno. ¡No! Quería hacerle el lío de Montepío. Pero me han dejado. ¡Moveros, moveros, lanzados! ¡Uf! Por poco. Nos hemos apoderado del punto. ¡10 segundos! ¡Preparados para avanzar! ¡Pegadora lanzada! Todavía yo que por aquí había un nota, tío. Ah, claro. No lo he escuchado, tío. No lo he escuchado. Sigo sin escuchar UAV. Lo bueno. Tenemos el punto caliente. Enemigo en el barrio de esta luna. ¡Andamos los dos! Vale, ya. Muy precargando. ¡Llegadora lanzada! ¡Preparados! ¡Llegadora lanzada! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Pero que dices cómo no te mueres! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están ahí, no! ¡Uh! ¡Recarga, recarga! ¡Ah, en su puta madre! Te lo han roto, ¿no? ¡Iba a romperlo yo, tío! ¡Mardita sea! ¡No! ¡Iba a salir los dos! ¡No! Eso era imposible ¡Eso era imposible! ¡14 kills! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Que no lo ha dado! ¿Qué, bro? ¿Qué? ¡Hola! ¡Vente por ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esperad! ¡Enseguida matamos! ¡Jejejeje! ¡No me doy por culo, tío! ¿Dónde está? ¡Pero bueno, tío! ¿Pero por qué me matan así tan rápido? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo, eh! ¡Es que para nada lo entiendo! ¡Y el cuchillo! ¡Va por culo ya, hombre! ¡Vale! 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 Tío, por arriba, por abajo Es increíble, eh La puta mala suerte que tengo algunas veces Que me aparecen todos por todos lados Vaya tiraco, le acabo de pegar a ese, chaval Por favor Oh Nah, eso era muy difícil Eso era muy complicado Vale, vale, vale Que chulo esos iconitos, ¿no? El enemigo ha tomado el punto caliente Estamos perdiendo el control Tenemos un UAV en posición Listo para hacer una panada Permítame ¡Ven! ¡Vamos en cabeza! Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento No está ¿Cómo sí hago? Sí hago Vale, hop Nuevo punto caliente en marcha Atención, UAV si no posible Volvemos para devolver UAV aliado en ZIP Tenemos un cazabito Muy bien Punto caliente perdido Ataque racimo aliado en marcha Posición marcada No No Me ha venido ¿Qué te queda para el damasco? Buf, me queda todavía mucho, tío No Es fallar el arrojadizo ese, tío ¿Cómo fallo esa mierda, tío? De arrojadizo Es lo más sencillo del mundo Y fallo eso Vale Me queda mucho, tío Me quedan Me queda conseguir la ballesta Me queda este franco Me queda Me quedan todavía Las escopetas Todas las escopetas Me quedan mucho todavía Por eso estoy dándole bastante caña, tío En estos directos Ay, mierda Si fallas el primero Estás muerto Esta es victoria Adi 20 segundos Y en noto, tío Había otro Qué pena No Y tú Si no la quieres ella Buscará otra cita clara ¿Cómo? No le asoma, tío Es acojonante Pero no le asoma, eh Termina La partida Y si tú no la quieres Ella buscará otra cita clara ¿Otra cita? No entiendo Tú, bro 39 kills Que lo hemos sacado Bastante bien Pero Hay que dar más, tío Hay que hacer más kills, tío No me da tiempo Así Muy pocas kills 6 13 12 Otra 19 20 18 30 Por cierto, por cierto, eso es el séptimo Ese Madrid con un espectacular Eden Hazard Y cuatro goles que comienza Sevilla ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Pues que el Sevilla está súper mal, tío ¿Por cierto, has visto la historia de Haaland? ¿La historia de Haaland? No, no la he visto No la he visto, tío ¿Qué es? Ya te digo, el Sevilla está patético, la verdad Pero patética 50 kills, chicos, 50 kills Y conseguimos eso, madre de mi vida Vale, esto he conseguido Consigo una baja con arma apoyada 26 de 50, bien Bien Consigue bajas con tiros lejanos, me quedan 6 Vale Esto es agachado, me quedan 3 No me importa Y esto sería lo que me quedase más grande, ¿sabes? Consigue bajas con arma en la que no use ningún espacio de accesorio Yo creo que esto en dos o tres partidas Se consigue Hasta que no terminemos No paro de jugar a Modern Warfare Y la historia de Haaland no la he visto, tío ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha puesto? ¿Qué coño sé? ¿Qué coño sé? ¿Qué coño sé? Bueno... No te fordi Que bien esa, ¿no? Vais a timing La polla La pollísima Vale, tiro lejano Me vale Vale, hay gente ahí, hay gente ahí Eso me gusta, eso me gusta Ahí había aparecido uno Ahora lo leo, compi Ay, me estás esperando, hijo puta Chico ¿Esto iba a caer aquí o qué? Más o menos Vale No, qué fe Ha subido entonces con una foto del vestuario del Betis Donde se cinta a Joaquín y lo ha mencionado Un momentito Hijo puta Y le ha puesto estará contento de la leyenda Porque le ha metido dos goles El servidor eterno rival del Betis Ah, vale Y algo me destacaba de ayer es que menudo fan Tiene el CETI hubo un ambiente de 10 en el estadio ¿Animaban? Iban perdiendo Hombre, claro Juegan Champions Es normal, ¿sabes? Es normal, es normal Muy bien Es normal que hagan esas cosas Obje, tío, por la espalda Polines Hola Ya, ya Deja de spamear, cabrón Vale Vale Me ha puesto dos ojos Todos los detos, tío Todos los Pokémon No No, RPG, hijo de puta. Cabrón. Nah, 12 kills, tío. ¡Qué pena! ¡Uy, qué buena esa! ¡Madre mía! La cruz en toda la cabeza, ¿eh? ¡Guau! ¡Pá, da, pá, pá, pá! ¡Pidi, pi, pi, pi! ¡Venga! Una media hora, proc, chicos, es lo que queda. A ver, que yo vea por aquí... Que tenía... Aquí tenía un enlace. Si no me equivoco... No sé si este funciona o no. Sí. Vale, vale. 30 minutos, 45, chicos. Segundo es lo que queda para que empiece la... La Keynote de Apple. Muy bien, hija. Ve usted con Dios. Y con el Espíritu Santo. Cuidadito. Con el patín. Vale, chavales. Let's go. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Que me queda, que me queda... 412 de 450. ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojete! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! Vale, tenemos ya esto. Solamente me queda jugar con el arma apoyada. Y la que no use... Vale, pues vamos a darle. Tenemos aquí la clase ya creada. Perfecto. Vale. Tenemos aquí la clase creada. Tenemos aquí el RPG que... Bueno, no es que sea lo mejor del mundo, pero bueno. Yo creo que nos valdrá. Así que bueno, let's go, chicos. Let's go. Lo gracioso de todo es que el arma de los RPG y todo, lo único que tienes que hacer es o matar gente o matar helicópteros. Ya está. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que hacer más nada. Y no me equivoco. Bueno, y algunas cosas, dispositivos o algo, pero lo que pasa es que algunas cosas te piden... Eh... Venga. Uy, te iba a disparar. Uy... Esto... Esto va a ser una porquería, ¿eh? Que lo sepáis. Esto va a ser una mierda. Porque tiene un zoom de cojones de grande. A ver, tenías un... Vale. 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 Hola. Pero bueno, tío. Es lo mierda de esto, tío. Es lo mierda. Habéis visto lo que tarda, ¿no? ¿O es eso? Eh, te he dado. Vale, vale. Ven, vamos, vamos, vamos. ¿Nadie? Nadie, tío. Mira, imagínate todo esto para matar a eso. Eso es una locura, hermano. Es que el puto RPG para destruir mierda es una puta locura. Tenemos alfa. El enemigo está en Charlie. ¡Ya te tengo! Hemos perdido a Charlie. UAV aliados... No. Hostia, tío. Que la gente hay ahí. Perdemos alfa. ¿Que perdemos todos o qué? No, tío. Puñeta. UAV aliados encima. Comenzamos el barril. Que asco de mira, de verdad. Le tengo una tirria. Es una mierda de mira, tío. ¿Qué es que te diga? Una mierda. ¿Qué cojones? No, no le doy ni cuenta. ¡Eh, chatarrero! ¿No hay nadie? ¡Ay, por la... ¡Sin puto sentido! ¿Qué ha ido esa mierda? Uy, mira, llega a ser leyó eso. ¿Dónde está? Hostia. Por nada. Madre mía, tío. No sé quién es más malo, él o yo. Hijo de puta. Será pendejo. No, qué lento, búho. Qué lento ahí, tío. Muy lento, tío. Muy, muy lento, hermano. Es lento de cojones el sniper. Esto es mi imaginación, chicos. Yo le he puesto más movilidad porque es que si no... El enemigo está tomando chance. Aseguramos A. Estamos perdiendo. Recuperad esos puntos. Uno muerto. Alfa, asegurado. Ataque aéreo de precisión enemigo. Al suelo. Va a venir por ahí. Hola. Hola. Lo he matado. En teoría, ¿no? Bah, tío. Eso era complicado. Como yo no campeé con esta mierda, no puedo hacer nada. Porque es que me cuesta... Me cuesta un montón moverme con él, tío. Es muy lento. Me cuesta un montón. Vale. No sé cómo no he muerto, ¿eh? Por la espalda. Lo primero que digo, lo primero que me pasa. Viva yo. Tío, por la espalda otra vez. Que me cago en los muertos, macho. Vamos a ver. Yo un radar de eso, ¿cómo coño voy a tirarlo, tío? ¿Qué le he dado? Madre mía. Pues no sé ni cómo le he dado, la verdad. Madre mía. 23 kills. Bueno, no está mal. Increíble, de verdad, ¿eh? Increíble, tío. Ay, Dios mío. Tío, tío. 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 pa-da-pa-pa-da-pa-pa-da y papam pa-da-pa-pa-pa-pa vale me duele esta parte y se llama de concentración tío totalmente vale como vamos 15 me quedan aquí 14 y 20 ay dios mío que ya lo vamos a tener lo vamos a tener ya mismito lo vamos a tener ya mismito y francotiradores de platino chicos de platinito como a mí me gusta papá matar con el rpg es un coñazo que flipa 40 50 vehículos tengo que destrozar ver a tú esto que es destruir rachas de apoyo obtener premio atacante con bajas obtener premio defensor destruir rachas bueno más o menos no 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 punto caliente y identificado punto caliente tomad y defended el punto caliente estabilizando mira tomad el objetivo nadie después de que eres o nadie uno tiene que salir por cojones no vale bueno esa punto caliente asegurado estamos estoy solo aquí chaval así en todos por favor así en todos toditos y de coño no he pasado por al lado me ha pasado por el puto lado tío y de coño vamos no 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 preguntéis mejor que el tiempo os lo dirá preparados para avanzar como que no la ha dado voy a grabar no 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 nada qué v ¡Han disparado! ¡Uf! ¡Que te muere! ¡Pobrecillo! ¡Preparaos para avanzar! ¡Sigo! ¡Mi paja mental menudo, tío! ¡Mi paja mental! ¡Cago en los muertos, satanás! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente asegurado! ¡La venta partidero me encontré o enemigo! ¡Vamos, vamos! ¡Se calzando! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Madre mía! ¿Me iba a cagar a todo el mundo así? ¡Que va, tío! ¡Posible! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¿Nadie más? ¡Nada! ¡Imposible, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Histia! ¡Qué fake! Tío, sé dónde me van a aparecer Y aún así, qué torpe soy, tío ¿Cómo que no le ha dado esa bala, tío? Digo, a ver si lo mato o no Y me mata otra vez, hijo de puta, tío Qué puta suerte Polines Hola Y se me ha escapado ¿Dónde está? Mira el juego Truán, que eres un truán No, eso está muy lejos, tío Me cago en Dios, se mueve en el momento exacto, tío El hijo de puta, qué mala suerte, coño ¿Nadie? Y muestro le doy Una mierda Vale ¿Qué? No, no, no ¡Uy! ¿Tienen que venir de dónde, tío? ¡Ponto caliente perdido! ¡Ponto caliente asegurado! ¡Nos quedamos, nos quedamos aquí! ¡Aguantad, aguantad, aguantad! ¡Uso una cegadora! ¡Enemigo en el callejón! ¡Sí, cabrón! Termina la partida. 26 kills, tío. ¡Uf! 26 kills, 10 minutos para que empiece. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pa-da-pa-pa-pa a tope chutao espérate, hemos conseguido el francotirador no, me cago en su puto madre que me queda, tío vale, hemos conseguido esto, eh hemos conseguido la 450 ay, que me quedan nueve madre mía, me quedan nueve, chicos nueve kills apoyada nueve kills, nueve kills nueve kills nueve kills con el arma apoyada y terminamos, por favor que bien, que alegría, pues esta creo que va a ser entonces la última partida porque quedan nueve minutos para que empiece la la conferencia nueve minutos para que empiece la conferencia venga hay que darle, hay que darle, tío hay que darle shoot house, nueve kills solamente se puede conseguir el sniper, se pueden conseguir los sniper de platino ooooh ay, dios mío pirim, pirim, pirim pirim ¿dónde es que no me pongo aquí? el primero el segundo oh my god oh my god ¿dónde está? vale hay otro, eh hay otro ahí hijo de puta te he visto y todo, tío bueno, te he escuchado, perdón ese tío hombre tiene ballesta ojo, puede ser el último no acaban de tirar una ballesta me acaban de tirar una ballesta a mí, tío de verdad puta mierda, ¿no? perdón madre mía creo que me he quedado ¿cuánto me tiene que quedar ahora? lo tenemos lo tenemos ojo HDR de oro HDR de oro HDR vamos a usar la ballesta lo que queda de partida, eh podemos usarla somos flicas, eh arriba creo que tenemos uno, eh con los muertos ah, con Dios hijo de puta, tío de verdad de verdad, chicos tenemos la ballesta, eh hijo de puta hijo de puta bueno vale, venga primera segunda tercera, vámonos una de lejos una de lejos una de lejos engancha una de lejos engancha no voy a morir voy a morir voy a morir bueno no pasa nada teníamos tenía atrás uno y no me doy ni cuenta vale un tiro basta este tío es muy malo, eh vale vale uy, qué pena nada es igual lo importante es que estamos haciendo bajas con la ballesta tío tiene buena previsión con la ballesta, eh ¿dónde está? vale mi flecha, por favor gracias están ahí están allí mira tú que no me van a rusear los cabrones mira tú que no me rusean los nota qué hijo de puta son cabrones me han esperado al máximo tío oh me han tirado más rajadista perfecto 20 kills chicos no está nada mal no está nada mal quedan dos minutos para que empiece supongo que lo que vamos a hacer cuando empiece es jugar otra partida más porque yo creo que me da tiempo así que yo creo que sí llevamos una 2.50 vamos a hacer las dos horitas de directo de jugando y perfecto tío 20-16 chicos tenemos el sniper de oro menos mal objetivo cumplido he de decirlo objetivo cumplidísimo así que bueno pues nada más la verdad perfecto vamos a jugar la última partida con la ballestita y listo y listo que listo venga vamos allá ahí está el platino también madre de vida que alegría que alboroto otro perrito pilot ojo no se ve tan se ve bonito pero creo que al hdr le queda mucho mejor bueno espérate tenemos perdón tenemos aquí el platino que el platino no sé el platino está de feo pero bueno chavales francotiradores conseguido obviamente con objetivo cumplido jugamos seguimos jugando con ballesta obviamente y bueno vamos a ver qué tal se nos da esto no esto qué es no así que lo de los birrotes cartucho de la punta explosiva no sé yo cable presión del birrote velocidad de birrote no yo creo que así está bien venga vamos a darle duelo por equipo en chisme está perfecto para terminar este directo yo creo que está muy bien acaba de empezar el el evento no pasa nada lo dejamos aquí un poquito como de segundo plano vale lo estoy viendo por aquí para que se vea más o menos y ahora lo pondremos no os preocupéis chavales última partida vale hijo de puta se mueve se ha movido en el momento exacto el hijo puta qué cabrón están súper camperos allí vale vale me están dando tela vale primero kill primero kill con la ballesta ojo tío qué respawn es este de verdad vale uno muerto voy a pasarlo creo que mal con la ballesta porque ya luego me tocarán las escopetas tío pero qué te coño te pones en puto medio es que de verdad eh al ser el medio vale otro más no me quiero imaginar hostia que de gente había ahí ¿no? vale madre de vida vale venga vamos 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 pero bueno y la gente ¿por qué me aparece aquí? que va tío este mapa va a ser complicado eh jugar pero bueno se va a intentar quizás haciendo los explosivos son mejores no sé esta partida va a terminar pronto recarga muy lento eh yo que te diga tengo puesto preci pero como que se la pasa por el forro va qué va tío bueno no me da nada no puedo qué cojones déjame matarme a mí no hombre no estaba ahí me he liado tela con el qué va qué va tío un abuso un abuso hermano qué va tío esto es una locura puta mierda ahí tiro más las viñas qué va esta partida nefasta total yo te digo matando muy muy poco hago los muertos de que me tío pero como fallo esa mierda qué va tío es que bueno somos 3% tíralo deja de matarme ya malo tío pero yo como coño le aparezco en su espalda que alguien me explica a mí eso por favor porque yo no lo comprendo yo entendía entenderlo bueno la pasa por al lado qué va tío cuando la gente es muy buena jugando termina la partida chicos 19 kills que nos hacemos no pasa auténticamente nada espero que os haya gustado este directo de Modern Warfare vamos a pasar obviamente a ver la Keynote de Apple como siempre muchísimas gracias a todos y nada nos vemos hasta la próxima chao chao adiós